...y bajaron con su bandera y su conciencia... Nos encontramos en el municipio José Ángel Lamas, en una asamblea popular, revolucionaria, patriota de nuestros voceros y voceras de consejos comunales. Nos dimos cita el día de hoy junto a todo el equipo de gobierno, la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, orientado por nuestro alcalde Erick Ramírez, en el marco del fortalecimiento de todos nuestros consejos comunales y comunes. ...por ti, por mí, por los que despreciaron y bajaron... ...por ti, por mí, por los que despreciaron y bajaron...